Buenas chavales, ¿qué tal vais? Estamos con nuestra primera guía del DLC Red Crow y vamos a empezar con nuestra japonesa favorita, Ivana. Pero antes de eso comentaros algo. No, tranquilos, ya no está en marcha el sorteo de IG y en teoría debería haberse repartido el juego en cuestión. Solo quería comentaros una cosilla que va a determinar cómo va a ir el canal durante esta siguiente semana en particular. La cosa es que me voy de vacaciones durante una semana y tranquilos, me voy a llevar el ordenador conmigo. Así que deberíais tener el contenido aunque sea un poquito menos durante esa semana. Quizás solo me dé tiempo a hacer dos vídeos en vez de los tres o cuatro que hago normalmente pero bueno, aparte de eso el otro día ya hice mención de esta cifra especial de 50.000 suscriptores que dije que no sabía si habríamos subido pero efectivamente subimos justo antes de que se subiera el vídeo y ha seguido aumentando desde ese día así que procuraré haceros un mini especial para aprovechar y ya le contesto a todo el mundo que sigue esperando Battlefield que ya me lo estáis preguntando muchos y como os he dicho a varios merecéis una respuesta. No sé cuándo vendrá ese vídeo ya que quiero hacer algo relativamente especial como dice su propio nombre pero quizás durante las siguientes semanas lo tengáis. Dicho eso evidentemente muchísimas gracias por los 50.000, es una cifra muy especial y quiero agradeceroslo a todos. ¿Y sabéis cuál es la mejor manera de hacerlo? Pues dejándome ya de chorradas y empezando a hacer la guía que es por lo que habéis clicado en el vídeo así que sin más vamos a ir con las anas principales de Ivana. Estamos hablando del fusil de asalto Type 89 y la escopeta de genial nombre Supernova. Vamos a empezar por supuesto con el fusil de asalto que será si vamos a ser sinceros lo único que vamos a usar y dejadme que os diga antes de nada que empezar a jugar con un fusil como este justo después de tener que enfrentarme al decapitao como dije textualmente por Twitter es como un paseíto por el campo. Este arma es una pasada y así lo respaldan sus estadísticas empezando por su cadencia de 850 rondas por minuto a lo que acompaña un daño medio pero que combinado se hace que este arma mate en nada. Aparte de eso tendríamos un retroceso que a mí me resulta bastante agradable de controlar ya que lo he estado mirando en partidas personalizadas y he visto que aunque se mueve de vez en cuando un poco random hacia los lados la mayoría es vertical con lo que controlarlo a mí por lo menos me resulta no fácil ni mucho menos pero aguantable. La única pega que tendría este arma es su cargador de 21 balas. Evidentemente con la cadencia que tiene se vacía en nada así que vamos a tener que tener mucho cuidado con esto y además no es un arma con el que podamos ir reventando puertas así como así porque además de que tenemos pocas balas en el cargador también tenemos pocos cargadores con lo que deberéis estar atentos si hacéis eso regularmente como hago yo. Como accesorios como podéis ver tengo una combinación bastante rara. En primer lugar tendríamos el compensador ya que tiene mucha cadencia y quiero poder hacer fuego automático. Cuando llegamos al asa es cuando la elección se pone un poco difícil. Yo personalmente voy a llevarla angulada porque con Ivana adopto un estilo de juego bastante agresivo y necesito poder levantar el arma muy rápido pero el asa vertical también es muy buena si no podéis controlar el retroceso del arma así que simplemente elegid según lo que más os convenga. Aparte de eso voy a llevar el láser porque me apetece, no porque realmente sea necesario pero creo que el arma tiene un buen fuego de cadera y con el láser tiene aún mejor pero como os digo no es para nada necesario y tengo la sensación de que me delata muchas veces. Pero bueno, de mira como siempre lo que a vosotros os apetezca. Yo he estado probando tanto miras cortas como la ACOG en este arma y finalmente me he quedado con la ACOG pero como siempre esto es elección personal. De segundo arma principal tendríamos la Supernova, la escopeta de los japoneses. Me parece que esta es la escopeta con peores estadísticas del juego aunque por lo que he visto rompe muy bien paredes lo que le va a ir mejor a Echo pero para nuestra Ivana creo que nos quedaremos solo con el fusil de asalto no creo que le convenga nada ir con esta escopeta a no ser que estéis haciendo pues básicamente el chorra. Como secundarias tendremos la P2-29 y la Bering-9 siendo la última la que más recomiendo. Esas 1100 balas de cadencia son más que suficientes como para suplir a un arma principal y por si no fuera poco tendremos 26 balas lo cual no nos va a venir nada mal para compensar la falta de munición de la Type-89. Aún así la P2-29 le pasa un poco como a la pistola de Thatcher que todo el mundo infravalora sin embargo por lo que he visto tiene 50 de daño así que es una opción también a tener en cuenta para los que os gusten más las pistolas semi-automáticas. Como accesorios de clase tendríamos las granadas cegadoras y la Claymore que es la que yo elegiría. Como ya os dije en la guía de Capitao he infravalorado mucho la Claymore durante mis primeras horas de juego poder cortar una rotación o a un Roamer en seco es algo demasiado valioso para mí ahora mismo. Ahora sí, hay mucha gente que usa bien las granadas cegadoras así que si sois uno de estos últimos cogedlas sin dudarlo. Yo personalmente acabo viendo que no me sirven ya que la gente ha aprendido a girar la cabeza cuando le viene una secadora pero supongo que también hace falta un poco de arte para tirarlas que yo desde luego no tengo. Habiendo hablado ya de sus armas vámonos a su habilidad, sus ex Kairos que por cierto en teoría deberían estar arreglados desde hace unos días que puse en último parche. No sé si alguien lo leería en la descripción de mi último vídeo pero como digo ahí me parece demasiado insustancial como para hacer un vídeo solo sobre eso pero bueno, una de las cosas que incluía ese parche es que en teoría arreglaba definitivamente el accesorio de Ivana que eso evidentemente nos va a venir muy bien. Para el que no lo sepa lo que ocurría es que a veces tirabas una carga y esta no explotaba lo cual no le venía demasiado bien como es normal. Pero bueno, ¿qué hace su accesorio exactamente? Pues básicamente tenemos una carga de termita en miniatura que podemos tirar a distancia. Estos harán la forma de esos seis proyectiles rojos los cuales se pueden destruir individualmente. Por cierto, tendremos tres cargas por ronda de esta habilidad. Ahora es cuando viene la parte en la que os explico la habilidad del operador sin embargo en esta ocasión es un poco complejo explicar ya que la variedad de cosas que puedes hacer con este accesorio son difíciles de resumir y catalogar ya que como os he dicho son muchísimas cosas pero bueno, podríamos empezar por decir que Ivana es la rompedora de trampillas designada con lo que si estamos atacando un objetivo para el que es necesario romper trampillas nuestro papel está totalmente claro subíos al techo, haced vuestro agujerito y ya habéis cumplido la función básica en la partida. Pero claro, no todos los objetivos van a estar en la planta abajo tendrán trampillas así que ¿qué podéis hacer en esta situación? Pues de nuevo, esta habilidad se puede usar en formas muy originales pero lo que yo suelo hacer cuando me enfrento a una situación así es normalmente dos cosas o hacer agujeros para poder mirar dentro o directamente hacerme una puerta como si tuviera una carga de termita. Esto nos va a servir para que el equipo no se vea inhabilitado cuando no tenemos a este último. Eso sí, tened mucho cuidado cuando veis los agujeros porque si no lo ajustáis muy bien a lo que es el suelo es posible que cuando vayáis a entrar haya un pixel que no os deje hacerlo y la verdad es que eso toca muchísimo los cojones así que tened cuidado con ello. Aparte de eso he visto a la habilidad Ivana usada de formas muy originales he visto a gente que rompe todas las cargas excepto una para tirarse por una trampilla que no esté reforzada eso es para no hacerte apenas daño puedes hacer una especie de hot bridge en caso de que sepáis lo que es solo que tirándote desde una trampilla y es bastante divertido pero bueno ya sabéis que cuando hago una guía me gusta siempre contar con la ayuda de algún main del operador en cuestión ya paso esto con Valkyrie cuando invoqué a Ray para que me diera sus consejitos y esta vez he decidido hacer lo mismo con Deca alguien a quien veis mucho normalmente por el canal que me ha grabado un breve audio resumiendo un poco lo que él toma en cuenta cuando va a jugar a Ivana que como os digo es su main así que creo que deberíamos tomar en cuenta lo que él nos pueda decir o al menos deberíais tenerlo más en cuenta que lo que yo os diga ya que llevo usando a Ivana como dos o tres semanas sin más os dejo con él os aviso es un tío breve así que muy atentos adelante Deca dicho y hecho Samu lo primero que tenéis que tener en cuenta antes de usar Ivana es el rol que vais a desempeñar en esa partida estamos ante un personaje que gracias a su arma y su velocidad puede ir en solitario para romper todas las trampillas cercanas al objetivo pero a veces es mejor quedarse apoyando al equipo así que vosotros debéis elegir vuestro rol si por casualidad no tenéis un termite y te toca destruir una pared reforzada nunca jamás detones todas las cargas a la vez ya que cabe la posibilidad de que se bugueen y no explote ninguna siempre guarda una por si acaso ahora mucha atención a esto ya que te puede salvar la vida si sabes que tienes un enemigo a una distancia cercana olvida tu arma principal y saca la secundaria puede parecer una tontería pero sus 1110 rondas por minuto te pueden salvar la vida así que dicho esto le cedo la palabra a Samu pues muchas gracias Deca por tus expertos consejos como os he dicho es un tío breve pero sus gameplays hablan por él con lo que por mi parte os voy a dejar su canal en la descripción por si os apetece echarle un ojo en mi opinión tiene un contenido que aún no hay en la comunidad hispanohablante con lo que 100% recomendado al menos por mi parte pero bueno sigamos con nuestra guía en esta no voy a dedicarme tanto a explicar el modo de juego que vamos a tener que adoptar como por ejemplo en guías como la de Capitao ya que sinceramente con Ivana no es tan difícil simplemente hemos de usar nuestra habilidad en las trampillas si hay y si no la hay usarla de la manera que nos beneficie y cuando hayamos hecho esto simplemente nos queda un arma genial que nos va a salvar la vida muchas de las veces así que como os digo es un operador bastante sencillo y al grano como ella misma dice knock knock y después entras y los matas a todos sus counters son bastante fáciles de intuir el counter de Ivana va a ser el que pueda deshabilitar su Skyros así que estamos hablando por supuesto tanto de Mute como de Bandit y ni que decir tiene que no lo he comentado que si rompes sus cargas con balas también se deshabilitan lo digo más que nada por dar un poco más de información adicional de hecho Ivana tiene un counter que también será los operadores que tengan granadas de impacto ya que muchas veces se van por detrás de ti te tiran una granada de impacto y se cargan los 6 a la vez con lo que molesta bastante aparte de esto otra curiosidad sobre el gadget de Ivana es que está bugueado podríamos decirlo así no sé si está bugueado o si realmente pretenden que sea así pero si pones en una pared sin reforzar al lado de una trampilla tu habilidad se cargará la pared sin reforzar y también la trampilla con lo que podrás evitar todo Bandit y Mute que te pongan así que deberíais tomarlo en cuenta ella a su vez va a ser un counter de un operador del que ya ha hecho una guía mira ella va a ser la que más fácilmente pueda destruir sus espejos ya que pueda hacerlo desde la distancia aquí tenéis otro consejito si hay una mira en el otro equipo y veis que no os perjudica el abrirla hacedlo ya que sois los más indicados para hacerlo y por cierto consejo adicional para mira siempre que haya un Bandit tiene que haber sí o sí una batería en tu espejo precisamente por si viene la japonesa no sé si me habrá quedado tan larga como normalmente la guía pero aún así vamos a ir directamente a la conclusión en general Ivana es un operador súper divertido de los mejores momentos que he pasado en este juego ha sido con ella y a ello contribuyen tanto sus excelentes armas como su súper útil habilidad mi recomendación por supuesto es que la probéis lo antes posible y bueno chavales eso sería todo por la guía de hoy espero que os haya gustado esta vez sí que os voy a decir que tenéis mi Twitter en la descripción para votar la siguiente vamos a hacerla probablemente de los dos defensores que me quedan así que estáos atentos como siempre los likes ayudan pero los comentarios si cabe aún más así que nada dicho esto me despido adiós chavales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!